Capítulo 5 Héctor Alcazar Ojo Bueno, fuga de la prisión Segunda parte, ya lo vimos una vez Donde escapó Nasa Madre mía, los hombres de Alcazar han hecho limpieza Pedazo de miel Nunca saldrás de aquí Dios, son unos cerdos Le hacemos el favor No sé si es por aquí, pero ¿Puedes venir por aquí, pero no es por aquí? Pensaba que había encontrado algún tesoro Trae, trae ¿Te acuerdas de cómo se puso? Si quieres contactar en bici, abran todas las puertas Héctor Si haces eso, iniciarás un puto artín Exacto Háganlo No te alejes Vale De momento se los cargan ellos Oye, es como Como mola cuando No sabe hacer munición Vale, vale, vale Vale, ojo, aquí no tengo munición infinita Tengo la última vez Tío, recupera salud ¿No, Samuel? ¿Es la primera vez que manejamos un personaje que no es Nasa? Eso habría que analizarlo Vale, ojo Vale, fuerte Joder, porque me dejan tocadísimo Me dejan tocadísimo Tío, me ha molado como suenan los disparos Me ha molado bastante como suenan los disparos Sí, sí, gracias Héctor Joder, me alientan, ¿eh? Vale, ya no tengo prisa Vale Pues eso, si se los cargan ellos, mejor Anda, mira Tenemos Tenemos un subfusil Es un subfusil esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Estamos en posición ¿Están listos? Sí Busquen dónde cubre Se abre Cúbrete detrás de algo ¿Qué? ¿Por qué? Por ejemplo ¡Hármelo! ¡Hostias! Sí Sí Sí, estoy bien Sí, eso parece Yo me he metido aquí muy rápido Ah, espérate ¿Es que es por aquí o qué? Ah, vale, vale Sí, sí Tenemos que avanzar Hostias Una bala cada uno En el carrer Vale, este lleva otro arma Vamos a pillarlo porque va a tener más munición Sobre todo por eso Ah, ¿no es por aquí? No Vamos, por ahí se podía subir, ¿eh? ¡Ojo! Sí Sí Venga Joder Ha tirado munición Creo Este tenía uno al lado Y ha pasado completamente Curioso No para de soltarme el arma Este que es el que lleva Los guardias A ver cuántos guardias hay aquí, tío ¿Qué cárcel es esta? No sé qué cárcel es Pero me parece a mí que hay demasiados guardias aquí Voy a cambiarlo de lado Me ha muerto ese Ahora sí Y esta es la mía Vale, recargar Voy a recargar Vale, esto es munición de pistola Voy a enviar de arma Porque de esto voy a poder coger más gala ¡Ostias! 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 ¿Para que explotase? Parece que tenía que acercarme para que explotase. Sí, por ahí. Vale, hay que saltar. Dale, dale, dale. ¡Onda! Vale, hay que ir avanzando, hay que ir avanzando. Vale, hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando, pero también matando a los guardias. A la cabeza de la clase. No sé por qué será ese trofeo, pero vale, gracias. ¡Hostias! Sí, veo. Tira, tira, tira. No, 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 no nos paramos. No nos... Dale, no, no nos sentimos. Dale, dale. Dale. Bien. Supongo. Voy, 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 voy. Agua. Toma, sangre. Bebe. Oh, no, no, estoy bien. Estoy mejor. Bien. Toma, estás deshidratado. Vamos, ven. Gracias. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Entonces, ¿cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? Ah... No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero... Verás... No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Vale, vale. Espere... Espere... ¡Ey! ¡Con calma! Me caes bien, Samuel. Y más importante... Te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás... El problema es... que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro... ¿Cuándo? En seis meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. Tres meses. Tres meses. Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora... Si huyes... O intentas esconderlo... O haces algo estúpido, como acudir a las autoridades... Lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento... La muerte te parecerá un regalo. Toma. Vamos. A ver... El pueblo más cercano... Está a diez kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre... ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento... Vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Así que... Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Panamá... Seguramente esté aquí dentro. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la hacienda Rosy. ¿La hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. Oh, no. No, tío. Escucha, no puedo. ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cutter? No, 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 no. Ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. No. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jamison acaba de aparecer con los permisos. Sí. Lo sé, lo sé, pero... Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si irpillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confea. Intenta no mancharte. Gracias. Ojo porque vamos a tener... Aparición estelar de Víctor Sullivan. Grande, grande Sullivan, de verdad. Vale. Tienes que llegar hasta... Pues no seas la onda. Ahora hay que dejar a alguno impulsado. Está mal. Para un segundo intento. Vamos allá. Cuando alargue el brazo es seguro saltar. Espérate, pero hay que ir en esa dirección. Vale. Cuando alargue el brazo es seguro saltar. Ahí era seguro saltar. Bueno, aseguramos un poco más. Vamos a subir ahí. ¿Dónde es, tío? ¿O hay que bajar? Ah, hay que bajar. Eh... Sí, ¿no? Eso parece. Eh... Que podemos columpiarnos de esa vida. Sí, seguro. Pues nada, en cuerda otra vez, ¿no? Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. ¿Cómo? Súbete encima. Súbete encima o por ahí. Vale. Ah, vale, vale. Para ponerse delante a tirar la cuerda, ¿no? Sí. Vale. Hay que bajar. Hay que ir por aquí. Y hay que agarrarse la cuerda. Bien. Parcura a tope, eh. No, no, no. A ver. En esta dirección. No. Allá vamos. Ojo. Ahí están los italianos. Sí. Ojalá. Sí. Ojalá. ¿Qué quieres por aquí? Parcíense. ¿No hay nada por aquí arriba? Tampoco puede haber mucha cosa Porque armas por aquí no suele haber Y... De los tesoros Los tesoros que ven Debería aguantar Ah, joder, para defender Que hay que hojar Vale Y ahora supongo que hay que balancearse Para llegar hasta allí A ver A ver Déjame dudar, eh Yo creo que eso lleva, eh De hecho, el poder es aquí arriba Sí Voy a ir tirando, a ver No te voy a esperar, Sam, crack Que menudo has liado Ya, ¿y ahora? ¿Qué me vas a contar? De tus otros hallazgos Los que me fascina Sacaste fotos a ti A ver, hay que hablar con él No me voy a dejar subir porque estoy hablando, tío Es por aquí arriba A ver si me deja el juego No, no, a ver si me deja el juego Hola, ¿me deja saltar aquí arriba, por favor? Gracias Madre mía Ojo, vamos a balancearnos un poco más Por si acaso Ya, ahí está Bien, vamos por aquí Es por aquí No, es por arriba A ver, hay que subir Esto parece prometedor No es de simple Ojo ¿Estás bien ahí? Sí Sí, estoy bien Vamos por allá Bien Lo andado tiene que estar ya por aquí, ¿no? No veo por aquí Vale Bueno Primero sube él Luego sube él Vámonos Y ahora la ventana la tengo que estar ahí arriba Debe estar ahí arriba Bueno, gracias Enlazal Enlazal ¿Qué? Sí Sí, sería buena idea Vale ¿Todo bien? Sí ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel Vamos Bueno, detrás de ti Yo quiero ver a Sully, ¿eh? Oh ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual ¿Cuánto tiempo? Depasiado, chaval ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval Quince años Sí Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya Esto Veréis ¿Qué? ¿Qué pasa? Venid Os enseñaré algo Mirad Es la cruz de Ivery La han traído del almacén justo antes de que llegarais Cambiaron el orden de los lotes Hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale, vale Solo necesitamos una distracción ¿Por ejemplo? Pues, eh Pues no lo sé, pero Pero algo habrá Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros en las manos Esperáis a que se apaguen las luces ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra ¿Antipasti? Hola, no, gracias Hola ¿Qué tal? Chao Céntrate Nadie se fijaría en un camarero Podría funcionar Funcionará Bueno Vale, yo iré a la sala de mantenimiento Y cortaré la luz Yo seré el camarero Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio ¿De acuerdo? Avísanos Si ves algo raro Recibido Bueno Podemos conseguirlo ¿Listos? Listo Vale Seguidme Atajaremos por el sótano Menudo plan He montado dos momentos Gracias Eso es por el perdón ¿En serio? ¿Estás de broma? ¡Diablo! ¡No! ¡Qué grande Zully, tío! ¿Pero yo con quién voy? Voy con Zully, vale Sí Eh, qué grande Zully, tío Diciendo que es vegano sin serlo Bro, crack, tío Me está molando el rollo de este Uncharted, tío Me está molando A ver Una nota por aquí ¿Esto qué es? Subasta de la Hacienda Rossi Orden de los Lotes Página 1 de 30 Comenzará a punto A7 Todas pujas son definitivas Todos los pagos deberán realizarse Antes de la media noche de hoy Las pujas fraudulentas Pero sin pago Resultarán en graves penalizaciones El transporte de los artículos Puede organizarse con los administradores De la Hacienda Rossi El 539 Xin Xi Holding Corporation Colección de bronces chinos Precio de salido a 200.000 Madre mía 6 soldados de terracota 8.250.000 Madre mía 4 arqueros de terracota 5.250.000 Eh, Eufronio 4.500.000 Fabergé con pendientes de estafito 3.000.000 Eh, estatua aparta Siglo 3 a.C. 500.000 Icono Sirio, Judas y Jesús 200.000 Crucifijo de madera Con incrustaciones de oro y plata Este es el que buscamos El lote 1411 Eh, 20.000 Joder, pues comparando ahora el resto es barato 6 doblos O, está muy por debajo del resto, ¿no? 6 doblos de oro del Capitán Rackham 200.000 Machete sin joyas del Capitán Rackham 300.000 Mazza parlamentaria de victoria 250.000 Puente de Cheirin Cross Londres Cloud Monette 20.000 Viejo pescador de afrodisias Son cuadros, ¿no? Seguramente Diría que sí Máscara de huarca 1.000 Cráneo de sanidad 1.500.000 Placa de oro y plata La leona tocando un nubio 10.000 Muy bien, muy interesante de todo Sí Todo eso es lo que se suba hasta La bodega está por aquí Vamos Venga, vamos ¿Qué sitio más elegante? ¿Cómo no? Tengo a uno peor Pero más soltera Bueno, sí Perdón Sí, está la agenda un poco media Aquí estamos Dale, dale Pues venga Está cerrada Antes estaba abierta ¿Y ahora quién? ¿La cortamos? Es electrónica Buscaremos otra forma de entrar Vamos ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero Sí Estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí Puedo ocuparme de algo tan fácil Muy bien Vale Hay que robársela a este hombre Hostia, esto es nuevo A ver, a ver, a ver Hostia, cómo mola esto Hostia, cómo mola esto, tío Ni se ha enterado Buah, qué bueno esto, tío Buah, me está volando, tío Me está volando este juego Más que los anteriores, tío Y de momento no ha habido Grandísimos tiroteos Bueno, vamos a intentarlo Que es un poco lo que Lo que menos me ha gustado De la saga Buena suerte Estaremos en contacto A su oliva le ha cambiado Un poco la cara No sé si será la edad Pero tiene la cara Un poco diferente Manos arriba Hola, Víctor Hola, Nadine Encantado de volver a verte Pero esta vez Te he pillado yo Menos mal que no es una pistola De verdad Apenas te reconozco Sin tu ropa de faena Ya Bueno, ya sabes A veces hay trabajos En los que hay que Ponerse mona Estás muy guapo, por cierto Tú tampoco vas mal Me siento fuera de lugar No sabes cuánto me alegra Ver a alguien Con quien poder hablar Aunque sea americano Eso es culpa de mis padres No mía Y va al bar ¿Quieres algo? Sí, whisky Con hielo Ahora vuelvo Nate ¿Lo has oído? Cómo no La señora está intentando Invitarle a una copa Sí Nadine Ross Me invita a una copa Nadine Ross ¿No es la que tiene Un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghost Lane? Shoreline Ah, sí Eso ¿No tuviste un encontronazo Con ellos? Ah, fue más que eso Por suerte parece que no me guarda rencor Estoy en posición Vale, ya estamos listos, Uli No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré ¿Listo? Sí, vamos ¿No te vas a disimular? Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad A